Rino Suke Akutagawa fue un escritor japonés perteneciente a la generación neorrealista que surgió a finales de la Primera Guerra Mundial. Sus obras, en su mayoría cuentos cortos, reflejan su interés por la vida del Japón feudal. Hoy de este autor leemos el cuento, La Montaña Otoñal, al que ya vamos a dar comienzo y que espero que te guste. Montaña Otoñal, un cuento de Rino Suke Akutagawa. Una noche en que Wang Shingu visitaba a su amigo Yanantian, le dijo, —Y hablando de Ta-Chin, ¿has visto alguna vez su cuadro de La Montaña Otoñal? —No, no lo he visto nunca, ¿y tú? Ta-Chin fue junto a Mengenjeng y Wang Oshang Chao, uno de los grandes pintores de la dinastía mongol. Cuando Yunan ten contestó, revivió a su memoria las imágenes de las obras más famosas del artista, el cuadro Costa Arenosa y el tapiz Alegre Primavera. —Pues, aunque mal, —Esté decirlo, continuó Wang Shingu, pero no estoy seguro de haberlo visto realmente. —No sabes si lo has visto o no, —preguntó Yunan ten mirando con curiosidad a su huésped. —¿Quieres decir que has visto una copia? —No, una copia no, vi el original, y no fui el único en verlo. Los grandes críticos, Jenko y Lin Chu, estuvieron relacionados con la montaña otoñal. Wang Shingu sorbió su té y sonrió pensativamente. —¿Te aburriría mucho oír la historia? —Al contrario, repuso Yunan ten, e, inclinándose educadamente, avivó la llama de la lámpara de cobre. —En la época, empezó Wang Shingu, en la época en que el viejo maestro Yunsa aún vivía, una noche en que discutía de pintura con Jenko, le preguntó si había visto alguna vez la montaña otoñal de Etachi. Como sabes, Jenko sentía una verdadera adoración por la pintura de Etchi, y estaba convencido de conocer todas sus obras, pero jamás había puesto los ojos en la montaña otoñal. —No, no la he visto —contestó avergonzado—, y es la primera vez que la oigo mencionar. —En este caso —dijo Yang Tsai—, por favor no deje escapar la primera oportunidad que tenga de verla. Como obra de arte está al más alto nivel que su montaña estival o su tempestad delirante. De hecho, casi podría asegurar que es la mejor de las obras de Etachi. —¿Es de verdad una obra maestra? —Entonces tendré que hacer lo imposible por verla. —¿Puedo preguntarle a quién pertenece el cuadro en la actualidad? —Es propiedad de un señor, Chang, que vive en el condado Yun. —Si alguna vez va usted al templo Qin Shang, debe visitarle y ver el cuadro. Permítame que le dé una carta de presentación. Tan pronto Yenco recibió la carta de Yang Tsai, preparó su viaje al condado de Yun. Pensaba que una casa que contenía un cuadro tan precioso como aquel parecía ser, albergaba con seguridad otras grandes obras de diferentes periodos. Prematuramente excitado, emprendió la marcha. Cuando llegó al condado de Yun, se sorprendió al comprobar que la morada del señor Chang, aunque de estructura imponente, se hallaba en ruinas. La hiedra trepaba por las paredes, y los abrojos y la mala hierba crecían exuberantes en el jardín. Cuando el anciano se acercó, las gallinas, patos y otras aves de corral alzaron la cabeza, como sorprendidos por la presencia de aquel desconocido. Por un momento no pudo evitar un instante de duda al recordar las palabras de Yuan Tsai. Se preguntó cómo era posible que una obra maestra de Tanji hubiese ido a parar a aquel lugar. Le Ten dio la carta a un sirviente, que acudió a su llamada explicándole que había venido de muy lejos y esperaba contemplar la montaña otoñal. Fue conducido casi inmediatamente hacia el gran vestíbulo. Aunque los asientos y mesas de Sándalo estaban en perfecto orden, un olor a moho flotaba por doquier y una atmósfera de desolación se hacía apoderar hasta de las baldosas. Apareció el propietario, un hombre de aspecto enfermizo, pero de pobre agradable, la cara pálida y manos delicadas denunciaban a un miembro de la nobleza. Después de presentarse brevemente, Yang Kho no perdió el tiempo y le dijo a su anfitrión lo reconocido que le quedaría si le mostraba el famoso cuadro de Tachi. Había urgencia en la voz del maestro, como si temiese que, de no verlo de inmediato, se desvaneciera como la niebla. El señor Chang asintió sin vacilar e hizo que colgase en el cuadro en la pared desnuda de la gran sala. —Esta es la montaña otoñal a que se refiere usted —dijo. A la primera mirada, Yang Kho lanzó una exclamación admirativa. El color dominante era el verde oscuro. De un extremo a otro del cuadro, corría un río serpenteante cruzado por varios puentes. A lo largo de la orilla se veían pequeños caseríos. Dominaba el conjunto el pico principal de la cordillera sobre la que flotaban pacíficos nubes otoñales. La montaña y las colinas vecinas eran de un verde fresco, como acabado de lavar por la lluvia, y había una belleza misteriosa en las hojas rojizas de los arbustos y matorrales dispersos. No era un cuadro ordinario. Sus líneas y colores habían llegado a la cumbre de la perfección. Era una obra de arte vivo, con un sentido clásico de la belleza. —Bien, ¿qué le parece a usted? ¿Le agrada? —preguntó el señor Chang con una sonrisa. —¡Oh! ¡Es verdaderamente una obra de Dios! —gritó Jenko, mientras observaba el cuadro con reverencia. El elogio que de él hizo Yang Tsai resulta casi insuficiente, comparado con esta pintura todo lo que he visto hasta ahora. Parece de segunda categoría. —¿Realmente? ¿Le parece una obra maestra? Jenko no pudo evitar una mirada de sorpresa a su anfitrión. —¿Lo duda usted? —No, no es que tenga dudas —explicó el señor Chang sonrojándose como un colegial. Mirando el cuadro casi tímidamente, añadió. —El caso es que cada vez que lo miro tengo la sensación de que sueño con los ojos abiertos. —No puedo evitar el pensamiento de que soy el único en apreciar su belleza, que es, en cierto modo, demasiado intensa para este mundo nuestro. Pero lo que acaba de decir ha vencido mis extraños temores. Sin embargo, Jenko no se dejó impresionar por el notorio intento de reivindicación del dueño de la casa y el discurso del señor Chang le pareció un medio poco feliz de ocultar un juicio crítico deficiente. Poco después, Jenko abandonó la casa ruinosa. Con el paso de las semanas, la vívida imagen de la montaña otoñal permaneció fresca en la mente de Jenko. Continuó Wang Shinku después de aceptar otra taza de té. Ahora que había visto la obra maestra de Tajín, se sentía capaz de dar todo lo que tenía por poseerla. Coleccionista inveterado, sabía que ninguno de sus cuadros, ni siquiera copos de nieve al viento, por el que había pagado quinientos tal de plata, podía compararse con aquella maravillosa montaña otoñal. Se quedó en el condado de Jung y envió un agente a la casa del señor Chang para negociar la adquisición de la pintura. A pesar de repetidas ofertas, no logró persuadir al señor Chang para que llegase a un acuerdo. En cada ocasión, el pálido caballero contestaba que, si bien apreciaba profundamente la admiración del maestro por la montaña otoñal, tenía que pedir disculpas porque no deseaba separarse de ella. Estas negativas sólo servían para robustecer la resolución del impetuoso Jenko. Se prometió que aquel cuadro colgaría algún día en el vestíbulo de su casa y, confiando en este eventual resultado, terminó por resignarse y volvió a su hogar, abandonando temporalmente la montaña otoñal. Al cabo de un año, durante una visita al condado de Jung, trató de visitar de nuevo la morada del señor Chang. Nada había cambiado. La hiedra seguía trepando en desorden por grietas y paredes. El jardín estaba cubierto de abrojos. Pero el sirviente, que contestó a su llamada, le comunicó que el señor Chang no estaba en casa. El anciano pidió permiso para ver otra vez la montaña otoñal. A pesar de no estar presente el dueño, su insistencia fue en vano, ya que el sirviente le informó que no tenía autoridad para admitir a nadie en ausencia de su amo. Jenko insistió y el hombre terminó cerrándole la puerta en las narices. Lleno de pena tuvo que abandonar la casa y la gran pintura que reposaba en algún rincón de aquellas ruinosas habitaciones. Wang Shinku hizo una pausa. —Lo que te he dicho hasta ahora —continuó—, me lo contó el propio maestro Jenko. —Pero dime —repuso Yunan Tiem, mesándose la barba blanca—, ¿Jenko llegó a ver realmente la montaña otoñal? Dijo que la había visto, pero no puede asegurar que fuera así. Permíteme que te cuente el resto y podrás juzgar por ti mismo. Wang Shinku siguió relatando su historia con aire ensimismado. Ahora ya no sorbía su té. —Cuando Jenko me contó todo esto —dijo Wang Shinku—, habían transcurrido 50 años desde su visita al condado de Jung. El maestro Jung Tsai había muerto hacia mucho tiempo, y la gran casa del señor Chang había pasado por dos generaciones sucesivas de su familia. No se sabía el paradero de la montaña otoñal, ni tampoco si las mejores partes de la tela habían sufrido algún deterioro. En el curso de nuestra conversación, el anciano Jenko describió la pintura misteriosa con tanta realidad que yo estaba casi convencido de tenerla ante mis ojos. No eran los detalles lo que habían impresionado al maestro, sino la indefinida belleza del cuadro en sí, y a través de sus palabras aquella belleza había penetrado en mi corazón, al igual que en el suyo. Cerca de un mes después de mi encuentro con Jenko, tuve que hacer un viaje a la provincia del sur, incluyendo el condado de Jung. Cuando se lo mencioné me sugirió que tratase de averiguar el paradero de la montaña otoñal. Si este cuadro sale de nuevo a la luz —dijo— será en verdad un gran día para el mundo del arte. No necesito explicar que en aquel momento yo también deseaba conocer la pintura, pero mi viaje era muy denso y pronto me di cuenta de que no tendría tiempo para visitar la casa del señor Chang. Pero entonces me llegó la noticia de que la montaña otoñal estaba en poder de un noble llamado Wang, el cual habiéndose enterado de la existencia del cuadro, envió un mensajero con saludos para el nieto del señor Chang. Este no sólo mandó por el mensajero antiguo de los documentos y el gran caldero ceremonial que había pertenecido a la familia desde incontables generaciones, sino también un cuadro que se avenía a la descripción de la montaña otoñal. Feliz por los regalos y el señor Wang ofreció un gran banquete al nieto de Chang. Le sentó en el lugar de honor y le regaló con golosinas escogidas música alegre y muchachas muy bellas dándole además mil piezas de oro. Al enterarme de aquel hecho casi salté de alegría, a pesar de las vicisitudes de medio siglo parecía que la montaña otoñal aún estaba a salvo. No sólo esto sino que, además, el actual propietario era persona de mi rango. Tomando conmigo únicamente lo más necesario salí en busca del cuadro. Aún recuerdo perfectamente el día. Era una tarde muy clara al principio de verano y las peonías florecían orgullosas en el jardín del señor Wang. Antes de haber completado la inclinación ceremoniosa, mi cara se abrió en una sonrisa de dicha. «Pensad que la montaña otoñal está en la misma casa», exclamé. «Yenco, ha pasado todos estos años haciendo vanos esfuerzos por verla, y yo ahora podré satisfacer mi ambición sin el menor esfuerzo. «Llega usted en el momento propicio», replicó Wang. «Resulta que hoy espero la llegada de Yenco, al igual que la del gran crítico Lin Chun. Por favor, pase usted. Y ya que ha sido el primero en llegar, será el primero en ver la obra». El señor Wang dio instrucciones inmediatas para que el cuadro fuese colgado en la pared. Todo saltó ante mis ojos. Los pueblecitos a la orilla del río, las nubéculas blancas flotando sobre el valle, el verde de la elevada cordillera que se extendía en la distancia, como una sucesión de biombos, un mundo creado por Tachí, y en verdad mucho más hermoso que el nuestro. Mi corazón pareció latir más a prisa mientras miraba intensamente la pintura desenrollada ante mí. Las nubes, la niebla, las colinas y valles eran, sin error posible, obra de Tachí. ¿Quién sino él podía llevar el arte del dibujo hasta la perfección, que cada matorral se convertía en una cosa viva? ¿Quién sino él podía producir colores de tal intensidad y riqueza y al mismo tiempo esconder todo trazo mecánico de pincel y pintura? A pesar de todo, a pesar de todo, sentí inmediatamente que no era el mismo cuadro de Jenko. Había visto tantos años atrás. No, no, no. Era un cuadro magnífico, pero no cabía duda de que no se trataba del cuadro sin igual que fue descrito con tanta admiración. El señor Juan y sus amigos se habían reunido cerca de mí para vigilar mi expresión, por lo que me apresuré a manifestar entusiasmo. Como es natural, no quería que dudasen de la autenticidad del cuadro. Sin embargo, fue evidente que mis palabras de elogio no les satisfacieron. En aquel momento anunciaron al propio Jenko, el primero en hablarme de aquella montaña otoñal. Al inclinarse el anciano ante el señor Juan, pude notar la excitación que le embargaba, pero de pronto, puso sus ojos en el cuadro, una nube ensombreció su rostro. —¿Qué le parece, maestro? —preguntó el señor Juan, que le había observado cuidadosamente. Acabamos de oír el elogio entusiástico del maestro Juan Chincú, pero... —¡Oh! Es usted muy afortunado, señor, al haber podido adquirir este cuadro —contestó rápidamente Jenko—. Su presencia en esta casa le dará mayor brillo a sus demás tesoros. Las palabras de Jenko parecieron aumentar la desazón del señor Wang. Él, como yo, tenía que haber notado en ellas una nota de insinceridad. En aquel momento apareció el famoso crítico Lin Yu, y creo que al verle todos nos sentimos mejor. Después de inclinarse ante nosotros, se volvió hacia la tela y la contempló en silencio, retorciéndose los largos bigotes. —Este es, aparentemente el mismo cuadro que el maestro Jenko vio hace medio siglo —le explicó el señor Wang. —Ahora quisiera tener su opinión de la obra. —Su opinión sincera —añadió con sonrisa forzada. Lin Chu suspiró y continuó estudiando el cuadro. Después hizo una profunda inspiración y volviéndose hacia el señor Wang, dijo... —Señor, esta es probablemente la obra maestra de Da Jin. Mire el sombreado de esas nubes. ¡Qué fuerza tenía su pincel! Observa usted el color de los árboles y este picacho distante que da a la vida a toda la composición. Mientras hablaba, Lin Chu fue señalando con varios puntos de referencia del cuadro y no hace falta decir que una expresión de alivio y alegría apareció en la cara del señor Wang. Mientras, cambié una mirada con Jenko. —Maestro —murmuré—, ¿es la verdadera montaña otoñal? Casi imperceptiblemente el hombre movió la cabeza y entornó los ojos. —Parece todo un sueño —dijo. —La verdad es que no puedo dejar de preguntarme si el señor Chang no era una especie de brujo. —Esta es la historia de la montaña otoñal —concluyó Wang Chinku. Y después de una ligera pausa bebió un sorbo de té. Más tarde, según parece, el señor Wang hizo toda clase de averiguaciones. Visitó al señor Wang, pero, al mencionar la montaña otoñal, el joven negó conocer la existencia de alguna copia de la misma. Por ello, resulta imposible afirmar que aquella montaña otoñal que Jenko vio hace tantísimos años no permanece oculta en algún sitio. O quizá, todo se reduce a la falta de memoria de un anciano. Lo que parece a todas luces inverosímil, sin embargo, es que la historia de la visita de Jenko al señor Chang para ver el cuadro no esté basada en los hechos. Fin. 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 Gracias.